Ayúdanos a recordar en este momento que es a tu palabra que nos acercamos Recordamos como Moisés se acercó a la zarza con temor y temblor Y nosotros queremos hacerlo así Señor porque entendemos que muy fácilmente podemos ser ligeros Podemos distorsionar tu mensaje Señor tú nos has llamado a ser fieles no a ser originales Y nuestra principal preocupación en esta tarde es predicar fielmente tu palabra que nos ha sido entregada Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces la necesidad de tu pueblo Aliméntanos, háblanos, estimúlanos, confrontanos, amonéstanos Que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro repartiendo a cada uno conforme a su necesidad Pero por encima de todas las cosas que nosotros podamos verte a ti y al Señor Jesucristo tal cual son De manera que podamos admirarnos, maravillarnos y nuestros corazones sean movidos A alabanza, a gratitud y adoración En tus manos nos encomendamos Ten misericordia de tus hijos Te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén Hace apenas unos días Y ustedes muchos están enterados Falleció allá en Carolina del Norte Nuestro hermano Richard Bordeschal Él se le detectó de un momento a otro un cáncer Y desde el día del diagnóstico hasta el momento de su partida No pasó un mes Él dejó tres hijos, adolescentes, niños y su esposa Uno de sus pastores conocido por nosotros El pastor Gary Hendrix Escribió en su blog Acerca de la experiencia que fue compartir con este hermano Cuando estaba en los últimos de sus días Él escribió un artículo titulado ¿Cómo Richard me está ministrando? Y yo quiero compartir algunas porciones de este artículo con ustedes Dice el pastor Hendrix Richard ha hecho el llamado de que él desea ver a sus hermanos De tal manera que se ha confortado por sus ministraciones de oración Y la palabra de Dios Todo aquel que ha visitado a Richard Sin embargo sale con un sentido distintivo de haber sido ministrado Si yo sé lo que estamos supuestos a decir Y lo que muchas veces decimos Aún así estar con Richard es chocante Él está obviamente recibiendo ayuda de Cristo En cada dimensión de su necesidad Él está dando testimonio alegre Y naturalmente a aquellos que la atienden en la comunidad médica Y a cada visitante del cual él no conoce su estado espiritual Está dedicándose a sí mismo a comunicar esas cosas Que él considera más necesarias A su esposa y a cada uno de sus hijos Él está redimiendo su tiempo en medio del dolor Y las visitas médicas y las visitas de un sinnúmero de hermanos, amigos y vecinos Él está redimiendo su tiempo para el mayor bien de su familia Su ministración hacia mí es en gran parte Aunque no enteramente esta Richard está mostrándome que hay una extraordinaria dispensación de gracia Dada a los hijos de Dios en el valle de sombra de muerte Claro que yo he creído esto antes Y he intentado predicarlo Pero yo no he estado ahí El pensar en el cielo es jubiloso Pensar en experimentar la muerte no Tal vez nos sentimos avergonzados Porque no podemos pensar estar en lugar de Richard Y hacerlo tan bien como él lo ha estado haciendo Yo me siento así Es importante reconocer sin embargo Que Richard no está haciendo esto por sí solo El Cristo viviente está derramando su gracia en su corazón Y Richard está disciplinando su tristeza y miedo A enfocarse en esa gracia Nuestro hermano debe ser admirado por buscar gracia Y rendirse a sí mismo enteramente a esa gracia Y a la voluntad de Dios Aún así debemos recordar que es Cristo Quien lo está fortaleciendo perfectamente En su gracia para esta situación El aliento para aquellos que estamos unidos a Cristo En nuestros corazones Es que cuando lleguemos a ese valle frío y oscuro Cristo hará lo mismo o algo similar por nosotros Él estará con nosotros en maneras que nosotros Nunca habíamos necesitado tenerlo Eso es parte de lo que Richard me está enseñando Él me está mostrando la fidelidad y suficiencia de la gracia de Dios Yo lo amo por eso Hermanos yo recibí este artículo por correo electrónico Un tiempo después de que ya yo había decidido Del texto que yo quería predicar en esta noche Y me cayó como anillo al dedo Porque precisamente quiero predicar de una porción en las escrituras Que nos enseña como nuestras aflicciones Pueden y deben ser de bendición a otros De hecho el título del sermón es un poco extraño Bendicen tus aflicciones a otros Bendicen tus aflicciones a otros Yo les ruego que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo de los Corintios Y veamos los versículos 3 al 7 del capítulo 1 Segunda de los Corintios Capítulo 1 Versículos 3 al 7 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también deseamos Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones También lo seréis, lo sois en la consolación Nosotros trataremos el tema de una manera muy sencilla Nosotros vamos a ver la explicación del texto Vamos a ver las implicaciones del texto Para entonces concluir viendo la aplicación del texto Así que vamos en primer lugar a ver qué es lo que está sucediendo aquí El tema del sufrimiento en esta epístola corre a lo largo de toda ella El apóstol Pablo está en cierto modo haciendo una defensa de su llamado Al apostolado delante de algunos que le acusaban Y cita de una manera regular las tribulaciones y aflicciones Que él ha tenido que pasar por causa del Señor Jesucristo De hecho hay tres porciones considerablemente extensas en toda la carta Que donde el apóstol Pablo detalla de una manera que quizás no detalle En ninguna otra carta todo lo que él había pasado como apóstol por servir al Señor Nosotros tenemos en el capítulo 4 desde los versículos 7 a 12 Luego en el capítulo 6 desde los versículos 4 a 10 Y luego el capítulo 11 de los versículos 23 al 28 En cada una de esas porciones el apóstol Pablo se expande hablando de sus sufrimientos Es posiblemente el libro del Nuevo Testamento Donde más claramente se ve el estado emocional, físico y espiritual De un verdadero siervo de Dios Y todas estas aflicciones eran para que él pudiera manifestar la gloria de su Señor De hecho es interesante que en la epístola del Nuevo Testamento Donde más aparece la palabra gloria es precisamente segunda a los corintios 19 veces aparece la palabra gloria en esta epístola Es evidente que el apóstol Pablo tenía en mente Que su vida y la de nosotros está dedicada o debe estar dedicada Para la gloria de nuestro Dios El tema aparece no solamente en esas tres porciones Donde es muy evidente Sino que iniciando la epístola esta porción que nosotros hemos leído Ya el apóstol Pablo empieza a hablar de las aflicciones Hay textos que requieren un estudio profundo Para uno tratar de sacar cuál es la idea principal Y los que predican saben esto Hay veces que uno se mete en un texto Sobre todo el apóstol Pablo que le encanta Encadenar, encadenar, encadenar Y entonces uno se acerca Y hay muchas verdades allí Pero uno tiene que tratar de distinguir y dilucidar Cuál es la idea central Que él está desarrollando Y cuáles son las otras que la apoyan Mis hermanos en este texto no es nada complicado Este texto es muy fácil Aquí claramente el apóstol Pablo está hablando Del consuelo que se recibe de Dios en medio de las aflicciones Si usted quiere resumir en dos palabras El tema de esta porción es consuelo en las aflicciones En apenas cinco versículos Él habla ya sea la forma el verbo o el sustantivo Aparece la palabra consolar, consolación diez veces Y la palabra aflicción, tribulación aparece seis En cinco versículos mis hermanos O sea que no hay duda de lo que el apóstol Pablo Está tratando aquí, aquí no, no Lo que pasa es que no hay que ver nada Sencillamente hay que leer Y uno claramente Muy evidentemente, muy sencillamente Muy naturalmente Entendemos que el tema del apóstol Pablo Es la consolación de Dios En medio de la aflicción Y en la porción nosotros Podríamos decir que trata dos cosas Por un lado y lo primero que nosotros vemos Es como la consolación de Dios en la tribulación Produce alabanza a Dios Para entonces luego ver como la consolación En la tribulación produce la posibilidad De consolar a otros Produce consuelo a otros Así que veamos como la consolación de Dios En la tribulación produce alabanza a Él Contrario a lo que quizás nosotros pudiéramos esperar De alguien que ha estado sufriendo Mucho y por mucho tiempo El apóstol Pablo inicia esta sección Con una nota de alabanza Con una nota de adoración Con una nota de gratitud Él dice bendito sea el Dios y Padre nuestro De nuestro Señor Jesucristo En el versículo 3 Y esta palabra bendito sea Dios Era una palabra muy común entre los judíos Era una especie de bendición o de salutación judía Que el apóstol Pablo la convierte en una salutación O en una exclamación de adoración cristiana Al añadir bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo De hecho la palabra que aquí se traduce Como bendito Aunque en el español aparece otras veces En el Nuevo Testamento Del original es una palabra Que solamente se usa para referirse a Dios Esta palabra nunca se utiliza para otra persona Y la palabra en sí misma Conlleva la idea de gratitud y de adoración O sea que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí No es solamente plantando las zapatas Sobre la cual él va a edificar la argumentación que viene Sino que él está claramente de antemano Dando gloria a Dios Sabiendo el tema que va a tratar Luego él refiere dos aspectos de la naturaleza de Dios Que no es por coincidencia que lo hace Nosotros sabemos que Dios es perfecto en todos sus atributos Y que tiene muchos diferentes atributos Que son dignos de admiración Sin embargo él escoge en este momento Atributos de Dios Que deben de estar en nuestras cabezas Cuando se habla del tema que él va a hablar Uno de los peligros Cuando nosotros pasamos por aflicciones ¿Cuál es? Empezar a cuestionar la bondad de Dios Así que él va a decir Nosotros somos afligidos continuamente Recibimos mucha aflicción Pero no olvidemos nunca Que la misericordia de Dios Sigue estando allí No interpretemos los acontecimientos de nuestras vidas Con los lentes de nuestra situación particular Sino con los lentes de lo que conocemos de la palabra Nuestro Dios es misericordioso Así que él empieza diciendo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Es como si significara el Padre más misericordioso Y la verdad es que es un atributo de Dios Que me llama la atención Una historia del Antiguo Testamento En que aparece de una manera bien expandida Yo sé que nosotros normalmente pensamos Y creemos que el atributo que adorna a Dios Y sobre el cual se edifican todas las demás cosas Es la santidad Porque tenemos mucho de esto en toda la Escritura El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento La santidad de Dios Sin embargo hermanos Ustedes recuerdan la ocasión donde Moisés está en Sinaí Y ya ha roto las tablas por su indignación Con el pecado del pueblo Dice que Dios se va a manifestar a él Y que Dios le dice que lo va a poner en una hendidura Y Dios dice voy a pasar Pero tú no me verás porque no me ha visto hombre Y ha vivido Yo les ruego que me acompañen a Éxodo capítulo 34 Éxodo 34 Versículo 5 al 8 Y Jehová descendió en la nube Y estuvo allí con él Proclamando el nombre de Jehová Miren que interesante Jehová estaba proclamando a él su propio nombre Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia Y verdad Y vuelve otra vez Que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿Cuál es el atributo más mencionado allí? Por Dios mismo cuando está proclamando su propio nombre Él dice yo soy misericordioso Y eso es importante que todo el mundo lo sepa Yo soy misericordioso Así que el apóstol Pablo está enfatizando Este atributo de Dios Cuando nosotros pensamos en un salmo Como el salmo 103 por ejemplo Uno sabe cómo inicia el salmo 103 Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo tu ser, tu santo monte Él es quien rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores El que te libra Pero por qué Dios hace todo eso con nosotros Que no lo merecemos Por su misericordia Dice versículo 8 de ese salmo Misericordioso y clemente Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Y oigan lo que dice versículo 17 de ese mismo salmo Más la misericordia de Jehová Es desde la eternidad y hasta la eternidad Sobre los que le temen En la eternidad ya Dios era misericordioso Porque eso es parte de su naturaleza Miqueas, el profeta Miqueas En capítulo 7 versículo 8 añade un detalle Que es digno de llamar la atención Dice que Dios se deleita en misericordia Así que él está poniendo la zapata De lo que él va a explicar en lo adelante Lo segundo que dice después de haber dicho Padre de misericordia Es algo que se desprende de una manera lógica Y natural de ser un padre de misericordia Y es que es Dios de toda consolación A través de las escrituras Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento Nosotros vemos que Dios es un Dios consolador El apóstol Pablo escribiendo su epístola En Romanos capítulo 15 versículo 5 Le llama a Dios el Dios de la paciencia Y de la consolación Así que definitivamente Dios es un Dios Misericordioso y que consuela Es precisamente por eso que él procede A afirmar en el siguiente versículo Al inicio del versículo 4 lo siguiente Ese Dios que yo acabo de describir Y al que empiezo adorando y alabando Ese Dios nos consuela En todas nuestras tribulaciones Hermanos Dios nos consuela En nuestras dificultades Porque eso es parte de su forma de ser Y cuando Dios se muestra tal como él es Nuestra respuesta natural debe ser Gratitud y adoración Pero él sigue entonces ahora desarrollando Y mostrando que la consolación de Dios En la tribulación no solamente produce alabanza a Dios Sino que también produce consuelo a otros A través de las escrituras nosotros podemos señalar Algunos de los propósitos de las aflicciones Y dificultades en nuestras vidas Sin embargo en este texto se nos señala Que uno de los propósitos de las aflicciones Que vienen a nuestras vidas Es que nosotros podamos ser de consuelo a otros Es decir la consolación que nosotros recibimos de Dios Nos capacita para que Dios consuele a otros A través de la experiencia que nosotros hemos tenido Oigan lo que dice versículo 4 Versículo 6 Nos consuela en todas nuestras tribulaciones No en algunas en todas Para que para que podamos también nosotros Consolar a los que están en cualquier tribulación Luego dice versículo 6 Pero si somos atribulados es para vuestra Consolación y salvación Hermanos nosotros sabemos por la escritura Que las aflicciones son una parte intrínseca De la vida cristiana Eso es ahora que hay una corriente Por ahí que dice que si uno es hijo de Dios Uno no sufre Pero que vamos a hacer con todas las afirmaciones En las escrituras El mismo Jesucristo dice En el mundo tendréis aflicción Confiad yo he vencido al mundo En Hechos 7 se nos dice Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Así que mis hermanos El apóstol sabía esto No solamente porque conocía las escrituras Sino también porque su experiencia era esta Si había alguien que había pasado aflicción Era el apóstol Pablo De paso déjenme hacer un alto aquí Para aquellos más familiarizados Y más experimentados en el estudio de las escrituras Antes de que empiecen a preguntarse Si las aflicciones a las que Pablo se está refiriendo De manera específica en este texto Son aquellas aflicciones relacionadas Con nuestra unión con Cristo Con nuestra identificación con Cristo Él nos está refiriendo aquí a todo tipo de aflicción Pastor y entonces porque usted lo está usando Para todo tipo de aflicción Porque yo creo que si bien es cierto Que el sentir principal es este No es menos cierto que esa verdad Por el contexto general de toda la escritura Es aplicable a todo tipo de aflicción Así que si hermanos yo no estoy alando Y diciendo que el apóstol Pablo Está diciendo eso necesariamente aquí Pero lo está implicando En ese aspecto Él era sumamente experimentado Solamente voy a buscar una de las porciones De esta epístola Donde él dice lo que había pasado Acompáñenme al capítulo 11 Y vamos a leer los versículos 24 al 30 De 2 Corintios Capítulo 11 versículos 24 al 30 Oigan que experiencia De los judíos Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día He estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de minación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez Y además de estas cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Quien enferma yo no enfermo A quien se le hace tropezar Y yo no me indigno Si es necesario gloriarse Me gloriaré en lo que es de mi debilidad Definitivamente el apóstol sabía muy bien De lo que él estaba hablando Hermanos la aflicción nos capacita Ante los ojos de los demás para consolarlos Porque ellos sienten que nosotros los entendemos Nos podemos identificar con ellos Y ellos con nosotros El apóstol había pasado por tal cantidad Y variedad de aflicciones Que él podía consolar a cualquier persona No importa cual fuera su dificultad Es por eso que dice versículo 4 De 2 Corintios 1 Para que podamos también nosotros Consolar a los que están En cualquier tribulación Mi hermano no importa cual sea tu tribulación Yo te puedo consolar Porque yo sé lo que significa ser consolado por Dios En las dificultades que yo he pasado Pero hermanos No es solamente que otros son consolados Cuando nosotros compartimos la consolación de Dios verbalmente Es que otros aún pueden ser consolados y estimulados Cuando ven la forma en que la consolación de Dios Nos permite reaccionar en las más duras dificultades Cuántas veces Este mismo ejemplo que nosotros empezamos diciendo De un momento a otro En menos de un mes se le dice a este hermano Que va a partir a la presencia del Señor Con esposa Con tres hijos La forma en que él reacciona Yo no lo he oído hablando a él Sin embargo cuando yo leo la reacción que él tuvo Eso me ministra y me da fortaleza Y si tengo cualquier aflicción Digo no hombre eso no es nada Comparado con lo que este hermano pasó Nosotros vemos Que la forma en que nosotros reaccionamos Puede estimular a los demás Ustedes recuerdan en Filipenses capítulo 1 Cuando el apóstol Pablo dice Mis prisiones se han hecho patentes Y algunos hermanos Ahora se han motivado a predicar Había hermanos que tenían temor de predicar Y entonces ven al apóstol Preso por predicar el evangelio Y predicándole a uno a los guardias Y los guardias romanos convirtiéndose ¿Qué causa eso? Pero ven acá yo estoy aquí en mi casa Tranquilo y no me atrevo a predicar el vecino No esto no puede ser Cobra ánimo Se estimula Hermanos nuestro ejemplo En medio de las aflicciones Puede consolar y estimular a otros Aún en el versículo 5 Él da una afirmación consoladora Él dice que las aflicciones pueden ser muchas Pero sin embargo así como abundan las aflicciones Entonces así abunda la consolación de Dios Mis hermanos no importa si tu aflicción es poco o mucha Dios tiene consolación Para poca aflicción Y para mucha aflicción Dios tiene consolación para ti No importa cual sea tu caso Finalmente en el versículo 7 Nosotros vemos que el apóstol tiene la certeza De que ellos también serán consolados En la medida en que sean afligidos Él dice tengo la esperanza Respecto de vosotros Y sabemos que así como sois compañeros En las aflicciones También lo seréis en la consolación Mis hermanos Dios consuela a los suyos No importa cual sea la naturaleza de tu aflicción No importa si es una aflicción De salud No importa si es una aflicción De Familiar Económica Matrimonial Laboral Hermanos No importa Dios es El Dios de toda consolación Y Él nos consuela A través de las promesas de su palabra Él nos consuela A través de hacernos Conscientes como nunca De su presencia Él nos consuela Con el Espíritu Santo Dándonos aquella paz Que sobrepasa todo entendimiento Aún en los momentos más difíciles ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros A alguien pasando por una situación Y uno dice Wow yo no sé que yo hiciera Si yo estuviera en esa situación Y la verdad es que somos estimulados Somos consolados Cuando nosotros vemos Es mucho más difícil Que lo que yo estoy pasando Y ese hermano anda por ahí Gozando y disfrutando Del Señor y Salvador que tiene Eso nos enfrenta Y nos ayuda A enfrentar la aflicción De una manera Diferente Ahora hermanos Esto es A grandes rasgos Lo que esta porción Está diciendo ¿Cuáles son las implicaciones De esto? Bueno mis hermanos Una clara implicación Que nosotros vemos En el texto Es que nuestras vidas No se tratan Principalmente de nosotros Sino de Dios Y su gloria Esa visión egocéntrica Que nosotros tenemos Y bajo la cual Normalmente vivimos De la que el Pastor Sujela hablaba En esta mañana Es fruto De las inclinaciones Pecaminosas De nuestros corazones La visión del Señor Es otra Nosotros nos vemos Como individuos Y para nosotros Lo más importante Es mi relación Con el Señor Mi felicidad Mis proyectos Mi salud Mis deseos Mi, 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 mi Así es que vivimos Realmente Pero si bien es cierto Que la relación De cada uno de nosotros Con el Señor Es individual No es menos cierto Que Él nos vea Cada uno de nosotros Como un hilo Del gran tapiz Que Él está tejiendo En la vida de su pueblo Él nos vea A nosotros Como una comunidad Él nos vea A nosotros De manera colectiva En este sentido Nosotros No somos El centro Del universo Dios Si lo es Nosotros sabemos En teoría Que estamos aquí Para glorificar Su nombre Y podemos repetirlo De una manera fácil Sin embargo hermanos Cuando las aflicciones Y las dificultades De cualquier tipo Vienen en nuestras vidas Es allí Cuando nosotros Tenemos la gran oportunidad De dar gloria Al Señor Es allí Cuando tenemos La gran oportunidad De dar honra Al Señor Hermanos Nosotros sabemos Por las escrituras Que nada Viene a nuestras vidas Sin propósito Nada es accidental Para el creyente No hay accidentes Pero mira Que no Dios lo envía Y lo controla Todo Nosotros servimos A un Dios soberano Que tiene control Sobre todas las cosas Y la meta De todo Es la gloria Suya Y esto nos incluye A nosotros Como instrumentos En sus manos Para lograr Dicho propósito Esa verdad Nosotros la vemos De diferentes maneras En las escrituras Pensemos En 1 Corintios Capítulo 10 Versículo 6 Al 11 Allí el apóstol Nos dice Que algunas De las experiencias Que pasó El pueblo de Israel Están escritas Para enseñarnos A nosotros Ahora lo que a mí Me llama la atención De esta porción Aunque es una enseñanza En forma negativa Me llama la atención Que allí no solamente Dice que están Escritas Para enseñarnos No Dice que les sucedieron Para enseñarnos Están Están captando O sea Dios Envía cosas A nuestras vidas Para enseñar A otros Y en nuestro esquema A nosotros Se nos ocurre Decir Señor Y tú no se lo puedes Enseñar de otra manera Y porque tú tienes Que usarme a mí Para enseñarle a fulano ¿Saben por qué? Porque nosotros Le pertenecemos Y su gloria Es el fin máximo De todo Nosotros quisiéramos Que usar a otro Que usar otra cosa Pero definitivamente Nosotros vemos Como Dios Utiliza En nuestras vidas Dificultades Y aflicciones Para enseñar A otros Tenemos En las escrituras El conocido Caso de Job Independientemente De todo este esquema Y todo lo que allí Sucede Y esta Corta celestial Que se ve En el capítulo 1 Miren mis hermanos Definitivamente Dios Determinó Que esto Le pasara a Job Para enseñarte A ti y a mí Y en un momento Determinado El mismo Job Estaba desesperado Pero Señor ¿Qué es esto? Al final Él dice Wow De a oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos te ven Ahora yo entiendo Hermanos Y esto es una enseñanza Entre paréntesis Muchas veces Cuando estamos En medio De la dificultad Nosotros no entendemos Por qué está pasando Pero el Señor También En muchas ocasiones Nos permite entender Luego de que pasen Y otras Ustedes saben que Aún pasan Y nosotros Nunca sabremos Aquí de este lado Del sol Por qué fue Cuando lleguemos A la eternidad Posiblemente El Señor nos diga Y nosotros diríamos Wow Wow Que bien Pero allá No aquí Pensemos en el caso Del ciego Del ciego De nacimiento Juan 9 Capítulo Versículos 1 al 11 Se acercan A un ciego De nacimiento Y sus discípulos Le preguntan Señor Señor ¿Quién pecó Este o sus padres Para que él Naciera ciego? Y el Señor Jesucristo Le dice No es que pecó Este ni sus padres Sino para que Las obras de Dios Se manifiesten En él Hermanos Es muy fácil Uno sentado En su casa Leyendo eso Amén Amén Y si tú Eres el ciego Y si tú Eres el ciego Tú lo vas a leer Igualito Tú vas a decir Amén Amén Señor Entonces tú Me dijiste Ciego Para que cuando Yo tuviera 30 35 años Viniera alguien Y me sacara Para darte gloria A ti Y no hay otra Forma de darte gloria Eso no está En nuestras manos Nosotros de eso No sabemos Pero ustedes Saben que El hecho de que A nosotros Nos choque Es una señal De que En que baja escala Nosotros tenemos El dar gloria A Dios Hermanos Es que eso es Lo más grande Que puede pasarnos A ti A mí Que nosotros Podamos dar gloria Al Señor Eso es lo mayor Que puede pasar De un ser humano Que seres corruptos Pecadores Depravados Como tú y yo Podamos con nuestras Bocas decir Gloria al Señor Y el Señor Nos da ese privilegio Pero nosotros Quisiéramos que fuera De otra manera Que no nos tocara Como dicen por ahí Ni con el pétalo De una rosa Pero no es así Que funciona Jerry Bridges Dice lo siguiente Dios es el Dios De la ceguera De la mudez De la sordera Del síndrome De Down Y de cualquier otra Situación de salud Hermanos Estas condiciones No solamente suceden Sino que son parte Del plan de Dios Para nuestras vidas Con el propósito expreso De que podamos ser Instrumentos para su gloria Si no pregúntenle A alguien como Johnny Erickson Ustedes han leído La historia De Johnny Erickson A los 16 años Una muchacha hermosa Llena de vida Se lanzó de cabeza En una playa La maré estaba baja Se rompió el cuello De eso debe hacer Ya más de 40 años Y yo creo que Nadie aquí Puede contabilizar Las personas Que han sido Bendecidas Y estimuladas Y las personas Que han conocido Al Señor Jesucristo Por causa De la administración De Johnny Erickson Y ella misma Dice Si yo no me hubiera Roto el cuello Yo quizás Ni siquiera hubiera Seguido sirviendo Al Señor Wow Que duro Que duro Pero Dios La escogió A ella Para manifestar Su gloria En medio De su aflicción Y que por su aflicción Ella pudiera Bendecir a muchos A miles De miles Y hermanos Dios lo hace Con un propósito No por gusto Nosotros podemos pensar Ay pero que Dios Más cruel Hermanos Si nosotros pensamos Así es que nosotros No estamos Teniendo la escala De valores correcta Que dice Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 31 33 Dice Porque el Señor No desecha Para siempre Antes Si aflige También se compadece Según la multitud De sus misericordias Oigan esto Porque no aflige Ni entristece Voluntariamente A los hijos De los hombres Y lamentablemente Esta traducción De Reina Valera Yo creo que no es la mejor Porque cuando dice Que no lo hace Voluntariamente Y que uno lo dice Y cómo va a ser Si no voluntariamente Lo hace sin darse cuenta Pero no la idea No es esa La idea literalmente Es de su corazón Como traducen las Américas No lo hace por gusto En otras palabras Dios no siente Placer en afligirnos No es que Dios Se goza en afligirnos Aquel hijo mío Como que está gozando Demasiado Vamos a mandarle algo No, no es así No es así que funciona No, él no se goza En eso Es buscándolo La gloria suya Y aún lo mejor Para nosotros Un último caso Como ejemplo El caso de Lázaro Juan capítulo 11 Me encantan Los detalles De este caso Dice Señor He aquí El que amas Está enfermo Es interesante Porque nos dice De antemano Cristo lo amaba Y que dice Jesús Oyéndolo Jesús Dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Y amaba Jesús A Marta Y a su hermana Y a Lázaro La declaración De que Cristo Permitió Que Lázaro Muriera Con todo el sufrimiento Que eso conllevaba Está Entre dos Tapas Y las dos Tapas Que dicen Cristo Los amaba Así que No es el amor De Dios Lo que está Allí en juego Son sus propósitos Soberanos Su propósito Era glorificar Su nombre Porque él Lo iba a resucitar Así que Ameritaba Que alguien Amado Muriera Porque el fin Era todavía mayor La gloria Del Señor Jesucristo Cuando el apóstol Pablo En 2 Corintios 12 Entiende Que las aflicciones Lo que traen Es gloria a Dios Entonces Él deja de orar Dice Tengo un aguijón Por el cual He rogado al Señor Tres veces Una dificultad Una aflicción Y el Señor Las tres veces Me ha contestado Basta No me ruegue más Por eso Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Y el apóstol Pablo Dice Ah Porque entonces Mi debilidad Tú te glorifica Ah no Pues está bien Sigue te glorificando Esa es la actitud De un hombre Que conoce al Señor El apóstol Pablo Entendió Que sus aflicciones Podían ser Una fuente De estímulo De consuelo De ánimo A otros De gloria Al Señor Y él dice Ah no está bien Entonces ahora Dice Que dice el apóstol Pablo Pues si es así Entonces yo me gozo En mis debilidades Wow Nosotros oímos Con frecuencia Acerca del beneficio Que las aflicciones Tienen en nuestras vidas Eso es una enseñanza Muy común No solamente en esta iglesia Sino en todas Porque es una iglesia Una enseñanza muy común En las escrituras Que dice Santiago Capítulo 1 Hermanos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Y porque Santiago Porque la prueba De vuestra fe Produce paciencia En otras palabras Gócense Cuando estén afligidos O en dificultades Porque eso significa Que Dios está trabajando Con ustedes Eso significa Que Dios está moldeando Vuestro carácter Y eso es una enseñanza Real y muy conocida Pero de lo que nosotros Estamos hablando aquí hoy Es de otro propósito No es el de trabajar Con tu carácter Aunque eso esté implicado Es de ser de estímulo A los demás Compartiendo la consolación Que Dios nos da En esos momentos Así que hermanos En nuestras dificultades Cualquiera que sea Hay muchos Por qué es A los que nosotros No tenemos respuestas Pero por lo menos Hay algunos Para qué claros Para su gloria Y para que nosotros Podamos consolar También a otros Hermanos Todo lo dicho No significa Que nosotros No podemos Consolar a alguien Si no hemos pasado Por la misma experiencia Déjenme hacer Esa aclaración Porque la palabra De Dios Es viva y eficaz Y la palabra De Dios Tiene poder En sí misma Así que nosotros No necesitamos Pasar por una experiencia Para poder Consolar a otros Sin embargo No es menos cierto Que definitivamente Hay un elemento Un tono Una identificación Que ayuda Al que lo ha experimentado Alguien que ha Sufrido la pérdida De un ser querido Puede Ser consolado Por la escritura Por cualquiera Que sepa Que conozca Las escrituras Pero definitivamente Va a sentir Cierta Identificación Cuando esa escritura Se la trae A alguien Que ha pasado Por la misma experiencia Va a decir No, no Dime Yo te quiero oír A ti Porque desde fuera Es fácil decir Quiero escuchar Lo conceptual Pero quiero escuchar Lo práctico Aplicaciones Aplicaciones Hermanos ¿Qué significa Todo esto Para nosotros? Para ti Y para mí Bueno Creo que es claro Nosotros tenemos La responsabilidad De ser De consuelo A otros En la medida En que nosotros Somos atribulados Y consolados Por el Señor De hecho La palabra Consuelo Viene del latín Y significa Hacerse fuerte Conjuntamente ¿Por qué es importante Este concepto? Bueno mis hermanos Precisamente Porque en su propia Etimología La palabra Elimina El individualismo No es que yo Tengo mi aflicción Y yo recibo Y yo Y ya No, no, no Es que alguien Viene al lado mío Y me ministra Y entonces Me fortalece El Señor Viene a nuestro lado Y nos consuela Así nosotros Podemos ir al lado De otro Y consolarlos ¿Qué pasa Mis hermanos? Entonces Cuando nosotros No recibimos El consuelo De Dios No porque Dios no lo mande Sino porque Nuestros corazones Se endurecen Y se concentran Específicamente En la dificultad Que tenemos Que nosotros Mismos Nos descartamos Para poder ser Instrumentos En las manos Del Redentor Hermanos Cuando nosotros Tenemos dificultades De cualquier tipo Vuelvo a repetir De salud Familiar Económica Matrimonial Laboral Espiritual O de cualquier tipo Y nosotros Reaccionamos Con amargura De corazón Nosotros nos Concentramos En que me está pasando Y mira que esto Es muy duro Y que difícil Y esto no hay que lo aguante Ustedes saben que Estamos desperdiciando La gran oportunidad De que Dios Nos use Para alentar También a otros Eso es lo que Está diciendo El apóstol Aquí Hermanos Cada uno De nosotros Los que estamos Aquí Yo no tengo Que conocerlos Cercanamente Cada uno De nosotros Ha pasado Está pasando O pasará Por dificultades Y aflicciones Eso Ténganlo Por seguro De este lado Del sol No hay forma De evadirlas El cielo No está aquí La principal Pregunta Que debemos Hacernos Es la siguiente Estoy yo Glorificando A Dios En medio De mis Dificultades Recuerden El título Del mensaje Bendicen A otros Mis aflicciones Hermanos Si usted quiere Olvídese De todo Lo que Hemos Hablado Aquí Y conteste Esa Pregunta Esa Dificultad Eso Que te Quita El sueño Eso Con lo Que tú Estás Lidiando Eso Que te Hace Que te Angustia Estás Tú Permitiendo Que Dios Te consuele En medio De eso Primera Pregunta Segunda Estás Tú Consciente Que Dios Te puede Utilizar Enormemente Para hacer De beneficio Espiritual Para Otros Para Consolar A Otros Para Estimular A Otros Hermanos Yo Quiero Hacer Una Confesión Personal Mientras Mientras Yo Estaba Estudiando Este Tema Con Regularidad Estaba Luchando Con La Siguiente Idea Marcos No Te Ponga Hablar De eso No Sea Que el Señor Te Mande Una Aflicción Para Que Entonces Ahora Tú Tengas Que Mostrar En La Práctica Lo Que Tú Estás Predicando Y En varias Ocasiones Dudé De Si Realmente Yo Quería Tratar Este Tema Pero Luego Pensé Que Ese Pensamiento Era Natural Naturalmente Pecaminoso Naturalmente Pecaminoso Porque Ese Pensamiento Lo Que Refleja Son Dos Cosas Número Uno La Resistencia Que Nosotros Tenemos A ser Afligidos Por Dios No Queremos Aflicción A Nuestras Vidas No Queremos Estorbo Queremos Una Vida Feliz No Queremos Dificultades Pero Y Si Eso Bendice A Otro Señor Bendíselo Con Otra Gente No Lo Bendiga Conmigo Hermanos Ese Es mi Corazón Pecaminoso Si Tú No Piensas Así Yo Te Felicito Tú Eres Mejor Creyente Que Yo Y Posiblemente Sea Así Pero La Verdad La Verdad Yo No Quise Yo Estudié Esto Hice Todo Lo Que Estoy Diciendo Y Me Convence Aquí Pero En Mi Corazón Pecaminoso Es Como Señor Qué Bueno Que Las Cosas No Son Como Nuestro Pecaminoso Corazón Dice Las Cosas Son Como Dios Ordena Y Qué Bueno Que Dios Hace Lo Que Es Para Nuestro Bien Porque Lo Grande De Eso Es Que Al fin De Cuentas Las Aflicciones Terminan Siendo Para El Bien Tuyo Para El Mío Nosotros No Queremos Ni Quisiéramos Que Sea Así Pero La Verdad Es Que Es Así Es Así Manos Yo quiero Concluir Con el Mismo Ejemplo Que Yo Inicie Yo Inicie Leyendo Una Carta Que Escribió El Pastor De Richard Antes De El Morir Yo Quiero Concluir Leyendo Algo Escrito Por Un Hermano Que Estuvo Con Él Los Últimos Dos Días Antes De El Partir Y Yo Quiero Que Ustedes Escuchen Es Un Poquito Largo Pero Yo Quiero Que Ustedes Escuchen Él Tituló Este Artículo Gracias Richard Por Estas Lecciones De Vida Para Vivir Mientras Muero Y Dice Lo Siguiente Cuando Richard Fue Diagnosticado Con Cáncer Yo Quería Ayudar A Mi Querido Hermano En Alguna Manera Pero Poco Sabía Yo Que Richard Sería El Que Haría Mayor Bien Hecho Estoy Seguro Que Richard Hizo El Mayor Bien Mientras Mis Ojos Veían A Mi Querido Hermano Que Definitivamente Estaba Comenzando A Sentir El Agresivo Cáncer Consumir Su Cuerpo Él Gentil Y Amorosamente Ministró Gracia A Mi Corazón Y Me Alentó A Seguir A Cristo Sin Importar Las Circunstancias De La Vida La Gracia Que Nuestro Hermano Richard Demostró Su Riga Confianza Y Determinación De Perseguir A Cristo A Través De Su Cáncer Y Perseverar En Santidad Es Una Lección Maravillosa Para Vivir Mientras Morimos Fui Recordado De Lo Precioso Que Es El Evangelio Y Cómo Podemos Estar Realmente Confiados De Que Jesús Quien Comenzó La Buena Obra En Nosotros La Va A Completar Hasta El Me Recordó Varias Veces De Cuán Bueno Dios Había Sido Para Con Él Aún En Medio De La Batalla Contra El Cáncer Richard Me Recordó Que Dios Le Había Dado Más De 40 Años De Vida Él Dijo Que Él No Merecía Esos Años Y Que Él Realmente Quería Servir A Cristo A Través De Su Cáncer Y Ser De Bendición Para Todos Aquellos A Su Alrededor A Lo Largo De La Noche Cuando Richard Estaba Despierto Y Necesitaba Atención Sus Primeras Palabras Hacia Mí Eran Dios Es Tan Bueno Nuestro Dios Respondió A Las Oraciones De Nuestro Hermano Y La Fe Y El Amor De Richard Por Jesús Era Radiante Y Tan Brillante Como Una Ciudad En La Cima De Una Montaña En La Segunda Noche El Día Antes De Que Nuestro Hermano Entrara A La Nueva Jerusalén Él Estaba Muy Medicado Por La Naturaleza Agresiva Del Cáncer Que Consumía Su Cuerpo Mientras Me Sentaba Al Lado De Su Cama Sosteniendo Su Mano Él Comenzó A Cantar Un Himno Maravilloso Titulado Dulce Consuelo El Hermano Que Estaba Conmigo Y Yo Comenzamos A Cantar La Canción Con Richard Si Aún En Medio De La Providencia Oscura La Enfermedad Más Profunda Dios Visita A Su Pueblo Con Una Increíble Seguridad Gracias Sean Dadas A Dios Que A Través De La Enfermedad De Nuestro Hermano Él Significa Estar Estar Viendo Y Esperando Lleno De Su Bondad Y Perdido En Su Amor Mientras Finalizaba La Mañana Del Viernes Nuestro Querido Hermano Tuvo Una Noche Dificultosa Era Evidente Que El Cuerpo Suyo Se Estaba Debilitando Y Que El Resto De Las Horas De Su Peregrinaje Aquí Se Estaban Acercando A Su Final Le Pregunté Si Podíamos Cantarle Un Himno Y Él Asintió Con Su Cabeza Con Los Himnarios En Nuestras Manos Pensé En Este Himno Que La Gracia De Dios Estaba Demostrando Tan Vividamente En La Vida De Richard El Himno Se Titula Todo El Camino Me Lleva A Mi Salvador Encontramos La Página Y Comenzamos A Cantar Richard Se Unió A Nosotros Sin Ningún Himnario Y Cantó La Primera Sección Con Todo Su Corazón Antes De Parar Porque No Podía Continuar Las Verdades Y Promesas Contenidas En Este Himno Me Enseñaron Que En Ningún Momento El Padre Celestial De Richard Se Había Apartado De Él El Despliegue Vibrante De La Fe Confianza De Nuestro Hermano Trajo A Casa La Realidad De Que Realmente Todo El Camino No Parte Del Camino No Tres Cuartos Del Camino Sino Todo El Camino Hasta Que Llegamos A Ese Abrazo Bendito Que Se Extiende Por Los Siglos De Los Siglos En Ese Momento Comencé A darme Cuenta Que Mi Querido Amigo Y Hermano Vivió Su Vida De Tal Manera Que Cuando Llegó La Muerte A La Puerta De Su Casa Él No Había Desperdiciado Su Vida Su Vida Fue Corta Pero Fue Vivida Al Máximo Nuestro Hermano Richard Amó A su Familia Su Esposa Sus Hijos Su Iglesia Pero Sobre Todas Las Cosas Él Amó Profundamente A Su Salvador El Señor Jesucristo Antes Del Cáncer Él Era Una Luz Brillante Y Un Ejemplo Para Nosotros Pero A Través De Su Prueba Nuestro Hermano Era Una Llama Incendida Y Nos Maravillamos De La Gracia De Dios Manifestada Y Nos Regocijamos Mientras Él Era Una Llama Encendida Para La Gloria De Cristo Gracias Hermanos Richard Por No Solamente Vivir Bien Sino Por Terminar Bien Tu Vida Y Tu Ministración A Mía Nuestra Familia De La Iglesia Ha Sido Una Epístola Viva Y Estamos Endeudados Mis Hermanos Déjenme Recordarles Algo Yo No Estoy Hablando Aquí De Un Santo Del Pasado Famoso Reconocido Por Su Piedra Estoy Hablando De Un Hermano Como Tú Y Como Yo Que Supo Recibir La Consolación De Dios En Sus Horas Más Oscuras Y A Través De Su Consolación Ser Nosotros Consolados Él Trajo Gloria Al Nombre De Dios No Se Este Sermón Se Trata De La Consolación De Dios Del Cual Richard Solamente Es Un Ejemplo Hermanos No Hay Forma De Evitar Las Aflicciones De Este Lado Del Sol La Gran Pregunta Es Cómo Vamos A Reaccionar O Nos Quejamos Nos Amargamos Nos Encerramos Y Hacemos Infeliz A Todo El Que Nos Rodea O Está A Nuestro Hedor O Nos Permitimos A Dios Consolarnos Y Así Nosotros Poder Ser De Consuelo Y Estímulo A Otros Por Medio De La Consolación Con Que Nosotros Somos Consolados Por Dios Que El Señor Nos Ayude A Nuestras Dificultades Que Han Venido Y Que Vendrán Ser De Estímulo A Otros Para Que Para Que El Bendito Nombre De Nuestro Señor Sea Glorificado Y Para Que Nosotros Actuemos Como Instrumentos En Las Manos Del Redentor A Él Sea La Gloria Y Rogamos A Él Su Asistencia Vamos Orar Señor Gracias Por Tu Palabra Siempre Es Mucho Más Fácil Predicarla Que Vivirla Pero Te Rogamos De Todo Corazón Que Tú Nos Ayudes Señor A Tener La Interesa La Integridad Y La Comunión Y La Pasión Por Ti Para Cuando Nos Toque Poder Ser Instrumentos En Tus Manos Para Consolar Y Animar Aquellos Que Están Corriendo Juntamente Con Nosotros La Carrera Que Tenemos Por Delante A Todos Que Podamos Poner Los Ojos En Jesús Que Es El Autor Y El Consumador De Nuestra Fe A Ti Damos La Gloria y A Ti Clamamos De Tu Fortaleza Separados De Ti Nada Podemos Hacer Dependientes De Ti Tú Puedes Hacerlo Todo Bendito Seas En Cristo Jesús Amén